Llenador de los sueños Déjame entrar Sin la amor que levantas las manos para bailar Ay, chinita, no llores Vamos pa' Micho Cruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Llenador de los sueños Hacerme bailar Negro, hacerme bailar Negro, hacerme bailar Senador de los sueños Hacerme cantar Negro, hacerme cantar Negro, hacerme cantar Llenador de los sueños 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 ¡Gracias! ¡Hacerme bailar, negro! ¡Hacerme bailar, negro! ¡Hacerme bailar! ¡Selador de sueños!